Han pasado cerca de 2.000 años y el legado del primer emperador de China, Qin Shi Huang, aún permanece erguido. Más aún en las cercanías de monumentos de fama mundial que dejó para la posteridad, a saber, el ejército de guerreros de terracota y el mausoleo, otro gran hallazgo ha salido a la luz y desentraña más pistas sobre el legendario monarca que una vez gobernó China. El descubrimiento se hizo en una localidad de la ciudad Xiangyang, a 18 kilómetros del lugar en el que se hallan los restos del emperador y contiene un gran número de ruinas, entre ellas, centros burocráticos del palacio. Tras investigaciones hechas a la estructura etiquetada como ruina número 6, los antropólogos encontraron lo que pudo haber sido el lugar desde el cual se gestionaron los asuntos administrativos del imperio. El espacio que en esta ocasión ha sido desalojado es de grandes dimensiones, ocupa 16.000 metros cuadrados, se ubica en el centro, un lugar usado probablemente para asuntos administrativos. Se puede decir que era uno de los lugares más importantes de todo el lugar. El equipo también descubrió un sistema de canales de agua subterráneo que se extiende a lo largo de 9 kilómetros. Creen que pudo ser parte de Lan Qi, un estanque construido bajo las órdenes del emperador para la distribución de agua. Según los registros, un palacio se edificó en la parte norte del estanque, llamado Palacio Lan Qi, el cual fue destruido y posteriormente abandonado al final de la dinastía Qin. Tenemos la hipótesis de que una vez que Qin Shi Huang unió a los otros seis estados, el antiguo palacio Xiangyang dejó de ser la residencia del emperador y pasó a ser una zona meramente administrativa con funciones económicas. La ciudad de Xiangyang data del periodo intermedio entre los estados combatientes y la dinastía Qin. Las excavaciones en el sitio continúan hasta la fecha. CGTN en español.